Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en una nueva sección que voy a estrenar hoy con esta saga tan, tan para mi, la mejor saga que hay, una de las mejores, las que mejor recuerdo tengo, nostalgia se puede llamar Y bueno, estamos con la saga de Zelda, hoy voy a dar mi top 6 de los juegos de Zelda que más prefiero, más, más me han llegado vamos a decir Y bueno, decir que esto es una opinión totalmente personal, vale, ya sabéis que estos vídeos traían en forma de vlog Pero prefiero hacerlo así en un top, así veis cuál prefiero más y cuál prefiero menos, no, sin más, es un formato nuevo para dar una opinión propia, vale Si tenéis otra opinión sobre esta saga podéis ponerla en los comentarios, me podéis decir cuáles os gustaron más, cuáles os gustaron menos y poquito más, vamos con el top En el top 6 tenemos a Link to the Past, un juego, tenía muchas dudas sobre la posición de este juego porque me gustó muchísimo, me pasé pero muchísimas horas con este juego, la verdad Eh, además si no me, si no recuerdo mal lo tenía en Game Boy Advance, me parece, pero había un Link to the Past original, si no me, si no me equivoco Pero bueno, yo jugué al de Game Boy Advance, entonces bueno, yo me lo pasé pipa, un juego largo, con unos puzzles increíbles, con la historia, bueno, la historia típica de Zelda, ¿no? Pero muy buena, con unos jefes finales brutales también y la verdad que ha quedado en el recuerdo y para mí está dentro este top 6 Y bueno, en realidad iba a ser un top 5 pero he dicho, es que no, había tantos juegos de Zelda que no sabía cómo comprimirlos tanto y bueno, al final he metido este en un top 6 Porque, porque es que tenía muchas dudas de cuál meter y cuál no, así que bueno, aquí queda en el sexto lugar de mis juegos favoritos En el top 5 está Skyward Sword, este juego salió en Wii hace, no me acuerdo, 2008 puede ser, 2009, no me acuerdo seguro, o sea, la fecha Pero la verdad que fue un juego que estéticamente cambió bastante, ¿vale? Se acercó más a lo que era Wind Waker sin ser tan infantil, se puede decir, o tan, tan simple, igual esa es la palabra, simple Pero, pero bueno, la mecánica, la jugabilidad seguía, eh, sí que había que usar el mando para la espada A mí personalmente no me gusta el uso del mando para la espada, pero la historia, o sea, bueno, fue divertido durante media hora Pero después ya te cansas, pero a mí la historia al completo, el juego al completo me encantó Con lo que este quinto lugar merecidísimo para este gran juego, que es que, ya os digo, es genial, es genial No tengo palabras para este gran juego En el top 4 está The Wind Waker, un juego que cuando salió me acuerdo que yo buscaba una, bueno, una estética más seria, ¿no? No me gustaba tanto de dibujos, tanto, bueno, de dibujos por llamarlo de alguna forma, ¿no? En el estilo artístico me, 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 me echó para atrás Pero después cuando empecé a jugar, no pensaba que me iba a gustar tanto Y más que eso, ha quedado mucho en mi recuerdo, o sea, de lo que me divertí, ¿no? Era tan simple que, que, que los puzzles complejos y, y, no sé, se hacían, se hacían divertidos No, no lo sé, no sé cómo lo consiguió, pero para mí está dentro de mis juegos favoritos Es muy divertido y, y la verdad que nunca pierde la esencia de Zelda Ninguno de los juegos pierde la esencia de Zelda y yo creo que esa es la magia de esta saga Que todo cambia, pero sin perder la esencia, ¿no? Así que nada, cuarto lugar para este gran, tercer lugar para este gran juego No, cuarto lugar, tercer lugar para Twilight Princess, ¿vale? Este juego hice el unboxing o voy a hacer, eh, bueno, joder, vale, sí Vale, subiré el unboxing antes Entonces, subiría ayer el unboxing porque me compré la edición especial del HD de la Wii U, ¿vale? Ya sabéis que no tengo la consola, pero sí que pude disfrutar Porque tengo en la Wii el juego, ¿vale? En la Wii U todavía no he podido disfrutar, pero en la Wii sí Así que, bueno, la verdad que un juego, bueno, increíble Después de pasar cambios de estética entre juegos Volvió a esa estética más seria y la verdad que fue un bombazo Cuando se presentó me acuerdo que fue increíble Volvía a decir, joder, tengo una ocarina de nuevo o un Mayoras Max, ¿no? De estética, me refiero Y la verdad que fue un bombazo Y la verdad que me gustó muchísimo el juego al completo O sea, desde el principio hasta el fin Cómo cambias a Wolf Link, o sea, el lobo Como, bueno, increíble en todos sus sentidos Es que no podía escribirlo así en un vídeo tan cortito Así que nada, tercer lugar para ese juego Segundo lugar, uno de mis juegos favoritos Que marcó mi infancia, el Mayoras Max Que si no conocéis, Zelda Mayoras Max Os recomiendo a todos, bueno En todos los juegos que están en este top Os recomiendo totalmente jugarlo Yo creo que son indispensables para, si os gustan las aventuras Si os gustan los puzzles Si os gustan, eh, sí Aventura, puzzles, eh, mazmorras Este tipo de juegos, si os gustan Es imprescindible que juguéis a este juego O cualquier juego de este top Este era súper divertido Y las, 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 las máscaras Le dieron una esencia diferente al juego Y la verdad que me divirtió muchísimo las máscaras Y me acuerdo que si consiguias todas las máscaras Tenías una máscara final para conseguir Que era impresionante Pero bueno, ahí queda Y en el top 1, por supuesto Eh, bueno Eh, esto, los seguidores de mi canal Sabréis de sobra O sea Este es No, no, no solamente de este top Sino yo creo que Eh, si hago un top De mis juegos favoritos En toda mi vida Que habré jugado a cientos de juegos Pero cientos y cientos Ya sabéis por el canal En el canal ya tengo cientos de juegos subidos Imaginaos los que no, no he subido O sea, este Este en concreto Sin duda es el, el más especial Que, el que más tengo en el recuerdo Ocarina of Time, vale Porque bueno, de pequeño le metí muchas horas También en pasarme una fase En este juego Me pasé tres años O sea, en pasarme una sola fase Porque me atasqué No sabía que había que hacer Y pasé tres años Sin saber que hacer Dando vueltas al escenario Sin saber que había que hacer No había guías El juego estaba en francés Estaba en inglés Estaba en también No sé en qué idioma Pero en castellano no estaba No entendía nada Y claro, se me hizo muy difícil Y la verdad que Tengo grandes recuerdos De este juego Fue mi juego de la infancia Para mí es uno de los mejores juegos de historia Sin duda alguna Y el mejor Zelda de todos Sin ninguna duda Así que bueno Aquí tenéis mi opinión Sobre qué celdas me gustan más Y menos Bueno, menos no Me refiero Cuáles son mis preferidos Vamos a decir, vale Ya sabéis que si queréis Podéis votar vuestro ahí abajo Ponéis en los comentarios A ver cuál preferís Cuál no preferís Si cambiaríais algo en el top O simplemente Si estáis de acuerdo conmigo O no habéis jugado Yo os recomiendo jugar A los seis que he puesto aquí Hay muchos más O sea, es que hay Bueno, es que podría empezar A nombrar y nombrar y nombrar Y no parar Pero hay muchísimos más Que podría nombrar Y... Pero no puedo O sea, hay que hacer tops cortitos Para dar opinión De los que más me han gustado Si no es que se hace un top Súper largo Y no creo que Sea productivo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que podéis dar a like Agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!